Para evitar que tu pantalla se esté activando el celular, debes activar el modo bolsillo para que esto no suceda dentro de tu bolso, dentro del bolsillo vas aquí por ajustes, ingresas a control inteligente y esta opción que se llama tocar desactivar evita que esto suceda cuando tu celular está dentro del bolsillo, dale manito arriba, suscríbete, comentalo y muchas gracias.